La semana pasada, Brenda Zambrano y Maki González, participantes de Guerreros 2020, protagonizaron un fuerte zafarrancho que llegó muy lejos, al grado de desveñarse en Los Camerinos. Luego de que Ninel Conde asegurara que los comentarios contra su novio, Larry Ramos, son un complot entre Giovanni Medina y Frida Sofía, la hija de la Guzmán le contestó a la cantante sin pelos en la lengua. El día de ayer el mundo artístico de nuestro país se estremeció por el fallecimiento del exintegrante de Garibaldi, Javier Ortiz, quien se quitó la vida a los 48 años de edad. Que descanse en paz. Nos enteramos de que Marco Antonio Solís, el Wookie, aseguró su preciera cabellera en poco más de 200 millones de pesos. El cantante quería mantenerlo en secreto, pero lo supimos ahora que prepara un documental sobre su vida. Recuerda que hoy es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.